Es año nuevo, Jonathan, tienes que ser una buena persona. A ver, lo que me pide el cuerpo es clavar la cabeza, pero no es elegante y además luego queremos invitar a todos los de la redacción. A ver, huele asqueroso, sabe bastante asqueroso. Por favor, por favor, uno bueno, por favor, por favor, por favor, uno bueno. Pero solamente no me lo compraría y si tuviera que desayunar esto durante una semana, igual me ponía en huelga de desayuno. Correctito. Me había venido arriba, me había venido arriba y decía, vamos a disfrutar de los panetones, pues pintáquelo. Aquí le han echado todos los trozos de fruta que le sobraban de rojón. Si luego lo que queréis es un bollo redondo con forma de panetone, pues esto podría colar. Si os queréis comer un panetone, haced esto, haced puñetas, plaf, perdón. ¿Sabéis si os toca ir a casa de ese cuñado que no aguantáis, que es un auténtico...? Llevarle este. Lo primero es lo primero. ¡Feliz año nuevo a todos! Y después de esta barbaridad que dice que sube los likes y sube las cosas, ya podéis darle a la campanita. ¿Qué tal? ¿Queréis ver lo que nos depara el futuro? Pues mucho panetone. Mira que a mí me gustan los roscones, pero me dijeron, Jonathan, que ya probaste roscones el año pasado. Y dije, da igual, todos los años hay que probarlos. No, Jonathan, este año vamos de panetone. Y yo dije, ¿y por qué no probamos el de Torreblanca, el de Oriol Balaguer, el de Molín Chocolat? No sé, los buenos. Me dijeron, no, 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 no. No hay presupuesto. Hay que ir a los panetones de supermercado. Y es que Italia nos ha invadido, pero nos ha invadido una parte... ¿Cómo lo diría yo? Bueno, antes de opinar, uno tiene que sufrir o alegrarse. Nunca se sabe. Así que tenemos cinco joyitas dispuestas para ser mordidas por un servidor. ¿Queréis ver los resultados? Pues acompañarnos, que venimos fuerte este año. A ver, lo que me pide el cuerpo es clavar la cabeza, pero no es elegante. Y además, luego queremos invitar a todos los de la redacción. Así que... Aroma bien, peso bien, textura... Mira, suena. ¿Sabéis por qué los panetones se hacen y se cuelgan así para que se queden? Si no, se romperían. O sea, se aplastarían como los suflé. Bueno, no es un mal olor. Gracias a que los han sacado un rato antes, le metemos el cuchillo. Y... ¡Tachán! Hemos sacado un pedazo de panetone. Bueno, me gana el panetone a mí. El papel difícil de cortar, así que lo dejo ahí el papel. Bueno, mira. Me coge una pasa y un trocito de naranja. Interiormente huele bien. Tengo una sensación de sobredosis de azúcar, pero tiene una nota en nariz ácida que coincide. En este caso, la acidez es necesaria en los panetones, así que no va mal. Vamos a ver. Muy cargado de fruta. Cosas, no voy a mentir, polvo habitual en los panetones baratos. Está bien. ¡Uh! Mirad que se acaba diciendo que son aceptables. Pues mira. No está pasado de azúcar. La acidez se pierde un poco en boca, o sea, no tiene masa madre, no tiene... A él no le podemos pedir. Bien de fruta. No sabe harina cruda. Pues le vamos a dar un... Es año nuevo, Jonathan. Tienes que ser una buena persona. Un 8. No está mal. Vamos a por el segundo. Este es más pequeño. Bueno, yo me había venido arriba, ¿eh? Me había venido arriba y decía, ¡uh! Vamos a disfrutar de los panetones. Pues pinta que no. Este pinta que... Pinta que no. Huele químico. No sé explicarlo de otra forma. Como si hubieras abierto un bote de pegamento. ¿Sabéis esos reportajes que se veía lamentablemente a niños eslifando pegamento por las calles y tal en algunos países? Pues esto huele un poco a eso. Oye, igual te colocas con el panetone. No huele nada a agradable. O sea, no es sexy, no es... Puta madre. A ver. Y dos veces. Qué asco. Vamos a verlo. Venga, va, Jonathan. No pasa nada, te pagan por esto. A ver. Huele asqueroso. Sabe bastante asqueroso. Tiene tanto azúcar que te lo tapa más o menos. Lo estoy sobando. Mira, me he encontrado un trocito de fruta en todo el troncho. Poca fruta. Bueno. ¿Sabéis si os toca ir a casa de ese cuñado que no aguantáis, que es un auténtico...? Llevarle este. Un tres. Menuda forma de empezar el año. Madre de Dios bendita. Volvemos al ataque. Hombre, está crecido también. Huele a caramelo. No debería. Pero huele a caramelo, cosa que me da que pensar que se lo añaden a la masa. Además, tiene un tacto muy grasiento el papel. Que se lo añaden a la masa para darle un poquito de alegría de color. Venga, vamos. Vente conmigo, muñeco. La masa es tierna. Bueno, todos son tiernitos. Eso hay que reconocerlo. Seca en trozos de fruta según lo arranco del papel. No está mal. La fruta no es de tanta calidad. Es más húmeda para darle más peso a la masa y así ahorrarse y poder poner que es de no sé cuánto peso. Huele mucho a caramelo de bote. ¿Sabéis ese caramelo de royal que es un bote de cristal que lo abres? Pues eso. Así que deduzco a que va a ser muy dulce. De fruta anda razonablemente bien. Con un trocito a la base como en todos. ¿Correctito? A ver. Yo, personalmente, no me lo compraría. Y si tuviera que desayunar esto durante una semana, igual me ponía en huelga de desayuno. Pero, con un café, mojándolo, con todos los niños corriendo alrededor. ¡Ah, feliz año nuevo! Pues, igual. No sé. Un cico. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Santo Dios! Por favor, por favor, uno bueno. Por favor, por favor, por favor, uno bueno. Otro pequeño. Este huele a pan. Totalmente a pan. Igual se han equivocado de masa. Y lo han metido en una funda de panettone. Y pesa bastante, o sea, es muy pesadote para lo pequeño que es. Sí, en cuanto metes el cuchillo, cuesta. O sea, no es que sea difícil de cortar, que esté duro. Pero se nota mucho la diferencia con los otros, que eran muy esponjosos. A ver. Tiramos de él. Al tirar encontramos trocitos de fruta. No está mal. Mucha. Está muy pegada a la caja. ¡Hola, cómo se ha pegado! Bueno. Vamos. ¡Vaya, muñeco! Huele a industria, a la química, a plástico, que supongo que es de donde venía envuelto, que habrán ahorrado ahí. O sea, la masa no tiene sabor más allá de azúcar. Y tiene una textura, pues como ya decía el olor, tirando a pan. Sí, claro. Ese leyó pane, tone y dijo, ah, pues esto es pane. Dame masa de pane que lo vamos a hacer. No es exactamente así, pero malo no es. No, la fruta está conseguida. Razonablemente bien. Cuando encuentras torcitos de fruta la cosa mejora bastante. Le falta la actividad característica y para mí es un poco compacto, pero... Hay que intentar ser una buena persona. Un sediz. Y me falta el último. Bueno, perdón, que esos son los trozos. Así es que ya... Pues este huele patchú patchú. Me parece que no vamos a tener muy buena suerte, pero... A veces, ah, esto es como matar a un bicho. Me siento un descuartizador. Muy seco por arriba. No sé por qué. No debería. ¡Vala! Se me ha ido la mano con el trozo, ¿eh? Yo creo que para una cata igual se me ha ido un poquito la mano, pero... ¿Qué vamos a hacer? Es un aroma como a galleta. Un poco especiado, excesivamente dulce. Aquí te han echado todos los trozos de fruta que le sobraban de roscón. Pues hay una mezcla de frutas. ¿Qué es esto? Y el pan, la masa. No huele más allá de ese punto como a galleta caramelada. No sabe mucho. Yo creo que este es un cinquillo pelado. A ver, si lo que queréis es un bollo redondo con forma de panetone, pues esto podría colar. Si os queréis comer un panetone, haced esto. Haced puñetas. Perdón. A la montaña de... ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama esto? ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama esto? Por favor. Qué rico pudin de panetone pueden hacer con toda esta montaña. Conclusiones. Podéis ahora, cuando yo termine, ver la tabla que os la dejamos para que sea más fácil saber cuál es el mejor. Solo hay uno bueno. El resto, solo si os cae mal, con quien os vais a comer los panetones. Pero, no os preocupéis. Nosotros en Mercados seguiremos luchando a capa y espada para encontraros los mejores productos de supermercados. ¡Feliz año nuevo y nos vemos la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!